Bueno, sí, es importante una eliminatoria, dejar la portería a cero, marcar fuera de caza y la verdad que hemos encarrilado un poco la eliminatoria y tenemos que rematarla en el Bernabéu. Habéis respirado un poco cuando Marco Asensio por cómo había sido el partido, sobre todo en la segunda parte. Sí, la verdad que el partido creíamos que se iba a cero-cero ya al final del encuentro, pero Marco ha metido un gran gol y la verdad que partimos con ventaja para el siguiente partido. ¿Sabíais que iba a ser un rival muy duro el Leganés? Se ha demostrado durante el partido. Sí, sabíamos que el Leganés lleva una temporada bastante buena, está peleando hasta por Europa y la verdad que es un equipo con las líneas muy juntas, muy atrevido y la verdad que nos ha costado ganar el partido de hoy. Nos decía Marco Asensio al final del partido que al equipo le falta eso, un poco de continuidad y sobre todo tener la típica racha de decir, oye, nos tienen que empezar a entrar las pelotas, las oportunidades y que tengan un poco de continuidad. Sí, la verdad que cuando entra la pelota todo diferente te vas a cazar con un sabor de boca distinto y la verdad que tenemos que tener más continuidad en el juego, también más paciencia para realizar las jugadas más a menudo, pero la verdad que el equipo ha estado bien defensivamente y la verdad que los puntos, la eliminatoria la tenemos bastante encarrilada. Y lo importante, ¿tú cómo estás? Te hemos visto un poco renqueante ahí al final. Sí, la verdad que tenía un golpe en el primer tiempo en las rodillas y la segunda tuve una torcedura con Lucas Vázquez y ahora estoy un poco jodido, pero esperemos mañana hacer pruebas y descarta cualquier cosa. No, 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 no. Cristalería Chambery. O mejor.